Hola mi gente, aquí te habla Coach Eddie y como siempre con mucha energía, con mucho entusiasmo, con mucha motivación trayéndoles nuevo contenido y el contenido de hoy es importantísimo, es acerca de la verdad de los laboratorios UNDER Así que nos vamos a meter al mercado negro de los asteroides, así que antes de comenzar te quiero decir que yo no soy doctor, ni soy tu doctor tampoco ni tengo ninguna licencia o certificación de ejercer la medicina y como también no le puedo recetar nada a nadie Así que mi gente, acuérdate, no me hagas caso, hazle caso a tu doctor, hazle caso a tu asesor, yo no sé nada de lo que estoy hablando yo soy un loco que está haciendo un video y lo va a postear en YouTube hablando de disparates Así que con esto vamos a comenzar con este video que yo creo que es uno de los más importantes que yo he hecho hasta ahora Así que hablemos de los laboratorios UNDER, verdad, hablemos de esto Bueno, algo que yo te quiero dejar claro es que yo sí utilizo laboratorios UNDER, ok Yo tengo una prescripción de testosterona y de otros compuestos Aquí te tengo uno que es la oxandrolona, ok Y hay unos compuestos que a mí me gusta utilizar, como por ejemplo el masterón y el primo volán que yo no lo puedo comprar, o sea, yo no lo puedo, no me lo pueden recetar, verdad Así que la única opción que yo tengo es irme a un laboratorio UNDER y eso te lo quiero dejar claro A lo mejor me vayan a quitar este video, a lo mejor me lo vayan a tumbar por el tema que estoy hablando y como estoy hablando, pero yo te quiero decir la verdad acerca de esto, ok Guste a quien no le guste y duela a quien le duela, a mí me importa, a mí no me importa nada Yo lo que quiero es ayudar a mi gente a que abras los ojos al final de este video es porque esto es importantísimo para tu salud y nadie habla de este tema, ok Y te lo quiero dejar claro Así que hablemos de esto Mira que es lo que está pasando, verdad El laboratorio UNDER, antes de venderte el vial, antes de tú tener ese vial en la mano pasa por un proceso, verdad Lo que está pasando es, y esto pasa Ok, acuérdate que yo no sé nada Ellos tienen que comprar la materia prima, verdad Y el 75% más, el 85% de los laboratorios UNDER consiguen esa materia prima La traen, la importan de la China Hay otros que la importan de la India, verdad Ahí hay unas plantas en esos países, te hablo de la China y de la India Que se encargan de manufacturar, de crear esos compuestos para las farmacéuticas, verdad Ellos le venden esa materia prima a las farmacéuticas, a Pfizer, a Merck, a Bressel & Mayer A cualquier farmacéutica que tú ves que están haciendo esteroides androgénicos, anabólicos, verdad El juice, se los venden, o sea, esa materia prima llega a ellos Por alguna razón, parte de esa materia prima se desaparece O se las venden a ciertas personas que hacen el negocio de vender esteroides, verdad De una manera clandestina Ahí es que viene la palabra UNDERGROUND, verdad Clandestino, laboratorio UNDER Entonces, el problema no es en la materia prima Acuérdate, que ellos la están comprando La materia viene de la misma fábrica que se los venden a las farmacéuticas Porque yo no creo que un laboratorio UNDERGROUND vaya a pagar 30 mil dólares cash A una persona para un kilo de primogolán Y que no sea primogolán Que sea testosterona de acetato O testosterona de propionato O lo que sea Yo no creo que esa gente sean locas Porque esa gente son de pensamientos de negocio A tiempo largo o a tiempo corto Yo no sé de esto, no me das caso O sea, tú estás bien con la materia prima, verdad Ahora El problema aquí cae es En el proceso Ok En las regulaciones Acuérdate Que estamos lidiando con esteroides anabólicos Y en muchos países Eso es ilegal Ok Así que ¿Qué pasa? ¿Verdad? Cuando ellos tienen la materia prima Ellos tienen que disolver Y crear un proceso Para el producto final Entonces ¿Qué pasa? No hay regulación ¿Verdad? No hay control de calidad En muchos casos No hay sanidad Ok No hay este Un proceso higiénico Hay muchos laboratorios Under Que lo hacen En las cocinas de su casa En el baño de su casa Y hay otros laboratorios Under Ok Que rentan Un sitio Y lo convierten En un laboratorio Ok Pero que no está regulado No está regulado Por OSHA No está regulado Por buenas prácticas De manufactura No está regulado Por la FDA Así que Pero Tienen Tú sí me tienes Un control Interno Entonces ¿Qué pasa? ¿Verdad? Estamos hablando De que tienen que disolver Ese Ese medicamento ¿Verdad? Para disolver Ese medicamento Ellos tienen que utilizar Unos Solventes ¿Verdad? Y esos solventes Que ellos utilizan Hay muchos Que son Perjudicial Para la salud Que son tóxicos Es una Es algo tóxico Es poison Es veneno Ok Yo no te voy a decir Lo típico Ok Ok Pero Han hechos Investigaciones Y en las investigaciones Han encontrado Partes de solventes Con plomo Ok Lead Que es plomo Arsenio Que es arsenic Ok Yo no es que yo te digo Que si te vas a inyectar Una botella De testosterona Que tiene esta clase De veneno Te vas a morir De inmediato No Pero en el uso Prolongado De esto Si te puede dar Una enfermedad O te puedes caer Muerto Ok Y yo Te lo digo así Flat out En tu cara Ok Si tú vas A internet Vas a google Pon personas Que se han muerto Por esteroides Anabólicos Inducidos Por arsenio O plomo Más arsenio Ok Te van a salir Gente Hasta profesionales Que ya no están aquí Ok No son tan reconocidos Pero si son profesionales Y han tenido su pro card Ok Y esto No lo sabe La gente Esto No sabemos Ok Ahora Que pasa Como estos laboratorios No están Regulados Ok Y no tienen un control De Sanidad Uno puede encontrar Bacterias También En el producto Final Ok Yo me imagino Si tú estás viendo Este video Tú si has escuchado De Usuarios Ok Yo soy un usuario Así que De usuarios Que le han dado Una infección Y le han tenido Que cortar Un pedazo De su músculo Ok Un pedazo De su nalga Un pedazo De su pierna Uy Imagínate Un pedazo De tu hombro Y yo No te quiero asustar Yo soy usuario Ok Pero esto Tenemos que tenerlo En conciencia Alright Así que No me lo tomes a mal Ok Mira Como no tenemos Control De calidad Hay muchos Laboratorios Es más Yo te pongo Más del 60% De los laboratorios Que están Que están circulando Ok Que No Te están vendiendo Lo que es O sea Que te están vendiendo De una forma Sub Dosificada Ok En vez de venderte Una testosterona Que está en 200 A lo mejor A lo mejor Te la venden En 75 ¿Por qué? Porque hay más chavos ¿Y por qué? Porque no hay control De calidad ¿Y por qué? Porque esto no es tierra De nadie ¿Y por qué? Porque la gente Lo está comprando Ok Y no estamos Educados En qué hacer Y yo te lo voy Te voy a decir Lo que tienes que hacer Al final Del video Esto te va A ayudar mucho Entonces Bacteria Veneno Ok Subdosificado Ok Y lo otro Es que Te dicen Que te venden Vamos a decir Estábamos hablando Del primogolán ¿Verdad? Te dicen Que te venden El primogolán Pero el primogolán Es caro Ya Esa marca De laboratorio Onder Es bien reconocida ¿Y qué es lo que hacen? Te venden Otra sustancia En vez de Primogolán Si tú eres Si tú tienes suerte Te ponen Masterón En vez del primogolán Ahora Si el laboratorio Onder Es un HP ¿Qué es lo que va a hacer? Él te pone aceite Ok Te llega a poner Aceite ¿Por qué? Porque estos laboratorios Onder Ok Hacen dinero Rápido Se quedan por Uno Dos Tres Cuatro Cinco años Ok Después Cierran el negocio Se van de vacaciones Por un rato Y a los tres años Después Vuelven otra vez Con otro nombre Ok Y esto Es lo que está Pasando Hoy En día Así que cuando Uno compra De los laboratorios Onder Uno Está Arriesgándose ¿Verdad? Uno está Confiando En su distribuidor En su proveedor Que le está Vendiendo Lo que es En la cantidad Que es Ok Pero El problema Que yo tengo Es que es El 70% De lo que se está Corriendo afuera Está Subdosificado O no es lo que es Ok O no te están Vendiendo nada Lo único que te están Vendiendo es aceite Así que yo te voy a dar Unos consejos De qué hacer Y esto es lo que yo hago Y esto le va a doler A la gente Ok A lo mejor me vayan A tumbar el video Y yo sé que sí Me lo van a tumbar Ok Espero que no Pero yo sé que sí Mira lo que tú vas a hacer ¿Verdad? Cuando yo Brego Con un Laboratorio Under Con un representante Vamos a llamarlo Representante ¿Verdad? Representante de venta ¿Verdad? Y me quiere vender algo Yo le digo ¿Dónde Está Tu COA? Ok El COA Es El certificado De Autenticidad Si ese Laboratorio Under Lo compró en China Lo compró De una fábrica Que toda la mayoría Lo compra De una fábrica Que le vende A A A A las farmacéuticas Ellos tienen un COA Que es un certificado De autenticidad Eso lo que hace Es que determina Que la materia prima Es lo que es Y lo que te está Vendiendo Y por qué yo lo hago Es para ver Si Ese laboratorio Under Compró Lo que me está vendiendo Ok O sea Yo Veo El COA Ok Si el COA Tiene más de un año Ok Porque a veces te dice Hasta la cantidad De lo que él compró Dependiendo de la cantidad Yo lo miro Y digo Ok Tú sabes que Este certificado De autenticidad Tiene un año Ok Y me vendió El primo volán O sea O sea Quiero comprar El primo El primo volán Si parece ser que si Ok Perfect Ese es Eso es Lo número uno ¿Verdad? El número dos Después de que tú veas El certificado De autenticidad ¿Verdad? Y Tú Tienes en tu cabeza Y tú crees que Sí Le voy a comprar A esta persona Yo Lo que yo haría Es Que yo Le pregunto Le pregunto ¿Tú tienes Algún Alguna evaluación De De este producto Final De el vial? Ok Porque ellos Acuérdate Tú puedes comprar La materia prima Ok La materia prima Está bien Y dice que es 99% puro De lo que es Pero Cuando ellos El underground Labs Lo Lo Hace el proceso Final Ellos Lo pueden Subdos 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 Subdosificar ¿Verdad? Entonces yo le pregunto A ellos Ok ¿Tú tienes alguna 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 evaluación Del producto final? Si ellos Me dicen que sí Ok Yo se lo pido Ok Envíamelo Ok Si ellos Me dicen Que no Ok Yo Lo que yo hago Es esto Dependiendo De cuánto Cueste Ok Si yo veo Que es Que es algo Moderado Yo compro Yo compro Solamente Una Una botella ¿Verdad? Yo te voy a dar Un ejemplo Yo compré Una botella De Primo Volán A un laboratorio Y le pedí Una ¿Verdad? No le dije Que le iba a hacer Prueba Entonces lo que yo Hago es Que lo envío A una compañía Que hace Prueba De HPLC 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 Ok Se la envío A esa compañía Una semana y media Me envían Los resultados Así que Esto es lo que se parece No sé si lo pueden ver ¿Verdad? Te dice El test result El resultado Ok Tú puedes ver La foto También Ok Y esto creo que lo envié En agosto Déjame ver Yo creo que sí Esto lo envié yo En agosto Tiene hasta Un Un número De identidad Ok Más Te dice La foto Aquí Y te dice Te dice Qué tipo De evaluación Ellos lo hizo Cantidad Y cualidad Creo que te dice Quantity And quality Análisis De cantidad Y Quality And quantitative Del esteroide Anabólico En oil Significa En aceite ¿Verdad? Y aquí Aquí está El resultado Ok No sé si lo pueden ver Ya lo envié En agosto Yo me acuerdo Porque este Esto viene Para diciembre Lo voy a utilizar Mira lo que dice Aquí ¿Verdad? Aquí te dice El contenido Metanolona Metanolona De Enantato Tiene 211.55 miligramos Por mililitro Ok Mira que solamente Compré una Ok De esa manera Yo corroboró Que Ese laboratorio Onder Está bueno Está chilling Que pega Como decimos Nosotros ¿Verdad? Que pega Que está chilling Y Me siento cómodo Utilizando Este Laboratorio Entonces Yo le hice Una prueba Ok Y le pregunté Al Al representante Yo le dije Mira Hice una prueba Salió bien Me gustaría Comprar Más ¿Verdad? Es más Yo hice La prueba Me dice Si tú me la envías A mí Yo te regalo Dos productos Más De tu De tu choice Del que Del que yo quiera Y Él fue chévere También conmigo Tú sí me entiendes Porque esto cuesta Entonces yo se lo envié Pedí dos botellas más De Primo Volant Y Me quedo con ese laboratorio Por un ratito De aquí Si veo que todo está bien De aquí a seis meses Compro otros productos Y le hago una prueba Para ver que no hayan cambiado La fórmula Porque Mágicamente Le cambian la fórmula También Puede pegar Por un año Pero al año Al año siguiente Algo está pasando No es No es lo mismo Así que es bueno Hacerle prueba A tu Suplidor ¿Verdad? De esta clase De sustancia Así que Esto es lo que yo hago ¿Verdad? Para cuidar Mi salud Y no gastar Mi dinero En vano También le puedes hacer prueba De De Heavy metals También Si tú Quieres hacerlo Lo puedes hacer Yo rara vez Lo hago ¿Por qué? Porque yo no abuso De esta Sustancias ¿Ok? Ni voy a abusar Tampoco No me voy a subir A un Mr. Mr. Olympia Así que Mi gente Yo sé que este videíto Fue largo Yo espero Haberme Pronunciado Con Con ustedes Así que Recuérdense Esto no es para Para decir que Este laboratorio Es malo Este laboratorio Es malo No Esto es General Y esto es lo que Yo haría Para asegurarme Lo que yo estoy comprando Y no meterme Algo que yo No quiero meterme Y además de eso Para darte la información Un poco De cómo Los laboratorios Under Trabajan Pero Yo no sé nada Yo soy un Ignorante En este tipo De temas Así que Si te gustó Este video Darle like Si quieres Que yo Este Siga haciendo Más de estos videos Comenta Abajo Y dime Que video Tú quieres ver Si quieres ver Otros de mis videos Los voy a dejar Por acá arriba Van a estar Lo que aquí O aquí En uno de estos lados Va Va a estar Si te quieres Suscribir al canal Creo que va a estar acá Así que Como siempre Mi gente No te dejes engañar Y te me cuides un montón Bye bye